Muchos católicos han visto o leído el libro de bestseller de superación personal del secreto, pero la propuesta de este libro es atea, pues no crean un Dios personal como lo enseñó Jesús, un padre bueno, pues lo sustituyen con una energía impersonal. Y luego acaban por señalar que esa energía somos nosotros mismos y que no hay otro Dios más que nosotros. La base es que si cambia el pensamiento, podemos cambiar todo, se exalta el poder de la muerte. Hace lo que quiera con la mente, se puede hacer absolutamente todo y no necesitan de Dios. De hecho, estoy investigando más de estos temas porque, aunque yo no sabía del libro, años atrás una persona me comentó que leyó esto y que no le encontró sentido. Y yo en el día de hoy aplaudo que esa persona no le haya encontrado sentido y era porque entendía en su raciocinio, ¿verdad? Entendía que si era cierto que nosotros podemos lograrlo todo, ¿cómo es que tantas personas desean tantas cosas y nada se les da? Sin embargo, el sentido de esto es que existen ataduras, que el Señor tiene que romper, que el Espíritu Santo tiene que romper cosas de las cuales renunciar para que puedan avanzar el camino. Necesitamos de Dios. Con desearlo no es suficiente. Por eso acaban señalando que esta energía somos nosotros mismos. Y la base es que si cambia el pensamiento, podemos cambiarlo todo. En cierto sentido, hay que cambiar la forma de pensar, obviamente que sí, porque haciendo lo mismo no vas a conseguir cosas diferentes, pero la voluntad debe dirigirse a Dios. No podemos lograr lo que quiera y con la mente no podemos lograrlo absolutamente todo. De hecho, en ningún momento se considera la existencia de Dios en este libro, en el ser humano. Y en este contexto, cada uno es su propio Dios. Eso es lo que te quieren decir hasta el final, pero al principio te lo dicen de manera sutil. No pide a Dios por algo que quiere, sino que pide a su propia mente. Yo le estuve diciendo a mi suegra que es imposible que una persona pueda tener una energía que no venga de la nada. Y ella se molestó porque ella cree en todo esto de la nueva era y decía que ella tiene una amiga que va a los asilos a practicar Reiki. Señores, yo necesito que me hagan un favor y es que oren por esas personas, estos ancianos infelices, a los cuales se les ha impuesto la mano para traspasarle demonios. Porque su poder o viene del Espíritu Santo o viene del diablo. Hasta que no entendamos esto, vamos a inventar con otras cosas. Pero este libro mezcla la verdad con la mentira, como siempre hace el diablo. Está bien que uno puede modificar su forma de vivir, pero con la ayuda de Dios. Dicen la mente hizo el universo. La mente moldea todo lo que podemos percibir. Si pensamos que la ley de atracción puede estar por encima del bien y del mal, de hecho en este libro no te van a hablar de pecado. Y yo he visto con mis ojos como las personas alejándose del pecado, rompiendo con el pecado, han mejorado muchísimo sus vidas, incluyéndome a mí. La ley que nosotros tenemos que buscar es la ley divina. Sin embargo, ellos te dicen que no importa si eres bueno, si eres malo, irás al suelo. Es decir, te van a enterar. Y tiene que ver una ley física con algo ético o moral. Que ellos obvian todo eso como que no es necesario que tú renuncies al pecado. Poder ser creador de su vida es imposible que puedas crear nada porque tú no te creaste a sí mismo. Y eso es lo que ellos le aplican al secreto ideal, el cual entre todos estos conceptos idealistas y subjetivistas es simplemente llevarte al materialismo puro. Pues el hombre que ponen como ejemplo de que se ha aplicado el secreto en su vida, vive en una mansión con cuatro millones de dólares y se va de vacaciones. Excelente. Este es Jack Banfield, que habla de que el fin primario es sentir felicidad, pero con los bolsillos del otro. Luego se intenta explicar cómo funciona el secreto aludiendo al cuento de Aladino y de la lámpara mágica. Aladino es la persona, cada quien, genio, que es lo que crea las cosas. La tradición ha llamado desde siempre al creador de todos como Dios y ellos le quieren llamar universo y quieren decir que las estrellas te lo dan todo. En este caso podemos entender que el genio es el universo, cuando Dios destapa la lámpara, y que tú eres tu ser superior. Y en esa manera te lo explican como que es algo meramente fantástico y la gente quiere vivir en un mundo de fantasía. Así pretenden que tú te ordenes a ti mismo porque tú eres tu Dios o al universo que te conceda cosas y que siempre se haga tu voluntad o que se hagan tus órdenes. Entonces, esto, que ellos pretenden cambiar la fe en Jesucristo por un proceso poderoso o creativo de que alejándote de Dios y acercándote a una criatura que fue Dios que la hizo, tú vas a cambiar de vida, pero para mal. Por eso todo lo que hacen es en base al universo. Cree, creer en lo que no se ve, en que se va a lograr, aunque no sepa cómo. Y te dicen que eso que vas a lograr será a través del universo. Al final te están vendiendo un Dios que es un ídolo porque adorar el universo, adorar la luna, adorar el sol es paganismo. Luego, ponen un ejemplo de un hombre que aplicó esto en su vida y empezó a vender rocas, las cuales le llamaba rocas de gratitud y a base de esto empezó a hacerse rico. Y te dicen que estos amuletos te van a ayudar, que te engañan con estos amuletos a que tu vida pueda cambiar. Y me da mucha pena cuando yo veo que comparten en Facebook estas frases de que ser agradecido te lo va a conseguir todo, pero ¿agradecido con quién? ¿Por qué? Porque yo le agradezco a Dios, yo le pido perdón a Dios, yo tengo a quien recurrir en caso de que me pase algo bueno o malo. Sigue siendo el Dios que me ama, que tengo una relación personal con él. Yo no le voy a agradecer al universo porque es una criatura. Entonces, ellos te dicen que el mundo lo creó la energía y que la energía no se crea ni se destruya. Aquí te meten lo que es la metafísica, solo te transforma y la gente se cree en esas estupideces. Te ponen a Dios como una energía y luego afirman que el ser humano es una energía. Al final te estás diciendo que tú eres tu propio Dios. Cada ser humano, dicen ellos, es Dios manifiesto en forma humana. No, mis hermanos. Dios, entendemos que está en la Eucaristía. Si Jesucristo no está en la Eucaristía, entonces vamos a perder el tiempo a la iglesia. Pero por muchos milagros eucarísticos certificados sabemos que justamente se encuentra Jesucristo en la Eucaristía y que obviamente Dios está en todas partes, pero específicamente en el cielo donde tenemos que ir donde él y en la Eucaristía donde necesitan un cuerpo y sangre. Porque los dioses paganos, que son los demonios, se alimentan de nosotros, sin embargo nosotros nos alimentamos del Dios vivo que es Jesucristo. Ellos dicen que no hay misión o propósito de vida porque el que uno esté aquí en la tierra lo forma uno mismo. Mentira del diablo. Dios tiene un propósito en tu vida con los dones que Dios te ha dado. Por eso cada persona nace con un talento diferente, como lo dice a sí mismo la parábola en la palabra de Dios. El mismo Jesús lo dice, como cada persona tiene un talento, como lo puedes poner al servicio de Dios o multiplicarlo o enterrarlo. Entonces, quien tiene dones tiene propósitos para el reino de Dios. Y así mismo, esta teoría se cae porque al fin y al cabo todos nosotros tenemos anhelos en nuestros corazones que son propósitos que cumplir. Quién se dice que nadie debe juzgar al otro, siendo que sabemos que Dios al final de nuestra vida lo juzgará. Lo que hay que aprender a juzgar con justo juicio, sí se puede juzgar. Porque si usted al final puede corregir al otro con una corrección fraterna y el otro lo entiende y es humilde y es dócil, vamos a mejorar en el camino del Señor. Lo que no se debe es pensar que usted está por encima del otro o mejor del otro, que eso es lo que hacen la mayoría de las personas, y señalarte a ti como pecador. Eso no se debe, pero el pecado sí hay que ponerlo en la palestra pública para que la gente entiende que no solo te hace daño a ti, también transgrede la ley divina. Entonces, nosotros como cristianos católicos sabemos que el dogma de fe es inmediatamente después de la muerte los que mueren en pecado o van al cielo o van al infierno o van al purgatorio, que es donde vamos la mayoría de nosotros. Hablo en la carta a los romanos, capítulo 14, versículo 12, dice, cada cual dará a Dios cuenta de sí. Y en la carta de los romanos, capítulo 2, versículo 6, dice, Dios dará a cada uno según sus obras. En la segunda carta de los corintios, capítulo 5, versículo 10, dice, todos hemos de compadecer ante el tribunal de Cristo para recibir el pago de lo que hicimos en la vida presente. Por ello es importante en nuestra vida no es obtener cosas, logros, bienes no materiales, sino buscar en nosotros qué es lo que el Señor quiere para mí. Por esto ese libro es un engaño, porque son tantas las personas que una vez leen este libro empiezan a introducirse en la nueva era, a buscar libros de la cábala, a buscar libros de la metafísica, a buscar libros del paganismo, pensando que van a encontrar lo que busca y no está ahí, porque todo es una ilusión. La felicidad sigue estando en Cristo y Jesucristo sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre sus rostros y los ojos.